Nos vamos ahora a conocer una normativa que se pondrá en vigencia desde el 1 de junio y tiene que ver con el alias CBU. Recordemos que hace unos meses se anunciaba esta nueva modalidad para reemplazar los números que tenemos designados como CBU por un alias que podría ser un nombre o una cosa. En este sentido, ahora esto se tornará obligatorio para todas las cuentas. Hay que decir que precisamente sobre este mismo tema, ya en Somos Noticias vos te estuviste encargando de buscar información y es más, si mal no recuerdo, te habías trasladado al Banco Nación. Allí hablamos con el gerente comercial de la seccional resistencia, justamente del Banco Nación, Dante Roich, quien nos explica a qué se debe esta normativa y también cómo podemos realizar el trámite. La medida es muy nueva, salió ayer en los medios de comunicación, así que la estamos dando en exclusiva acá. A partir del 1 de junio ya no va a haber más CBU, la gente va a tener que elegir un alias. O sea, le puede poner a su número de cuenta, le puede poner un nombre. Si no lo elige a partir de ahora hasta el 1 de junio, el sistema el 1 de junio le va a otorgar un nombre a esa cuenta que puede ser cualquiera, el que el Banco Central decida. Bueno, como bien decía, este cambio ya está disponible, ya lo podemos hacer. ¿Cómo se hace el trámite? Sí, el cambio lo pueden hacer, allá hay 150.000 personas que lo hicieron. La situación es centrar al home banking de cada persona, de cualquier banco, y elegir el nombre que le quiere poner a esa cuenta, ese alias que va a tener ese número de cuenta. Uno, cuando tiene ya el alias, le da a la persona que le va a transferir el dinero, transferirme la cuenta a este nombre que te estoy dando. Y ahí recibe la plata sin necesidad de ningún número. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener este alias? ¿Tiene que tener cierta relación con el nombre o puede ser cualquiera que elijamos? ¿Tiene que tener números? ¿Cuál es el mínimo, el máximo? Sí, bueno, estas 150.000 personas que te he comentado han elegido el alias, el mismo nombre que tiene en su Facebook, el mismo nombre que tiene en su correo electrónico, alguna contraseña o el primer nombre del perro, o cómo se llamaba la madre y el apellido del padre. Bueno, esas son las mismas combinaciones como uno elige en el Facebook o en cualquier red social, va a ser lo mismo para el alias. Eso sería lo conveniente hacerlo ahora, en estos dos meses, porque después ya va a ser un nombre que le van a dar por default. O sea que uno después lo puede cambiar, pero sería bueno y recomendable que lo haga ahora la persona. ¿Tiene la misma seguridad tener este alias que el anterior CBU? Sí, sí, es exactamente lo mismo que una cuenta de correo electrónico, una cuenta de Facebook. Es única e irrepetible. O sea que no va a haber otra persona con el mismo alias. Bueno, para recordar, no hace falta venir al banco, digamos, al que estamos siendo usuarios, sino que solamente mediante el home banking o el cajero lo podemos hacer. Sí, así es. Hay que sí o sí hay que entrar al home banking. El cambio del alias se hace por el home banking. Eso sería lo recomendable, no hace falta hacer la cola en el cajero. Uno entra a su propio home banking por internet, en su computadora, tranquilo de noche, y elige el nombre. Si el nombre ese, por alguna razón, está elegido por otra persona, lo puede cambiar y nos va a agregar un número, o agregar una letra mayúscula o cualquier cosa.